Pocas enfermedades son tan temidas como posibles de curar si se detectan a tiempo. El cáncer de próstata es una patología común en hombres mayores de 45 años. Se controla a través de dos tipos de exámenes, el tacto rectal y el antígeno prostático. Ambos son imprescindibles para detectar a tiempo la enfermedad. Se recomienda y se insiste en el chequeo preventivo del cáncer prostático porque es tremendamente frecuente y muy silente en sus primeras etapas. En Chile, uno de cada seis hombres sufre esta patología, la que es compleja, pero que con un tratamiento oportuno no tiene riesgos fatales. En caso que el cáncer sea focalizado, se realiza una cirugía que consiste en extraer completamente la próstata para eliminar las células cancerígenas. Solo algunos de ellos, posteriormente, necesitan radioterapia. La cirugía se aplica con una intención curativa y la probabilidad de que él requiera una terapia complementaria es bajo un 3%. Y esta terapia complementaria es básicamente radioterapia. Esta enfermedad es cuatro veces más probable en aquellos pacientes con antecedentes familiares. Sin embargo, la mortalidad en total de los casos alcanza un 3%. Un cáncer prostático localizado con un buen tratamiento, la persona puede continuar su vida perfectamente normal. Este miércoles, Juan Manuel Santos se someterá a esta cirugía, una operación que todo Colombia seguirá atenta en vísperas de las negociaciones de paz con las FARC. Bárbara Vial, CNN Chile.